Él es el sacerdote, el gran sacerdote, el único, el exclusivo sacerdote, de cuyo sacerdocio participamos todos, ustedes y yo. No en grado diverso, sino de manera esencialmente diversa. La participación del sacerdote ministro es ontológica, la del fiel es una participación moral. Pues bien, ¿cómo participamos todos de este sacerdocio? Nos lo explica en su encíclica Mediator Dei sobre la liturgia, el Papa Pío XII. Y en ese documento grandioso dice que ser sacerdotes con el sacerdote significa tener los mismos sentimientos propios de Cristo Jesús. Y esto exige de todos los cristianos que en la medida de las posibilidades humanas reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía el divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo. Dicho así es muy fácil, pensado despacio es escalofriante. O sea que nosotros tenemos que pedir al corazón de Jesús prestados sus sentimientos sobre el altar de la cruz. ¿Y qué sentimientos son estos? Nos los explica Pío XII. Disposiciones de una humilde sumisión, de adoración a la suprema majestad divina, de honor, alabanza y acción de gracias. O sea, nuestra vida tiene que estar reproduciendo los cuatro fines de la misa. La atreútico adoración, eucarístico acción de gracias, expiatorio reparación, impetratorio petición, intercesión. Les exige su identificación con Cristo a los cristianos, continúa diciendo Pío XII en la Mediator Dei, que asuman en cierto modo la condición de víctimas, que se nieguen a sí mismos, conforme a las normas del Evangelio, que espontánea y libremente practiquen la penitencia, arrepintiéndose y espiando los pecados. Exige, finalmente, que todos, unidos a Cristo, muramos místicamente en la cruz, de manera que podamos hacer nuestra aquella sentencia de San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Resumen, corolario, conclusión. Se es más sacerdote, cuanto más se muere. Se está más identificado con Cristo sacerdote, cuanto más está en la cruz con Él. Y esto es lo que debe enseñarnos la Santa Misa Diaria. A ser forasteros en cualquier país que no sea el Calvario, y a que nos resulte extraña otra morada que no sea el corazón de Jesucristo, sacerdos et hostia, sacerdote y víctima. Y damos esta gracia a María Inmaculada, Madre Sacerdotal, en este jueves de eucarístico y especialmente sacerdotal, dedicado a orar porque todos los sacerdotes del mundo seamos encontrados fieles en el ejercicio de nuestro ministerio, que es lo que hemos pedido. Y el principal ministerio del sacerdote es crucificarse con Cristo y enseñar a las almas a hacerlo para que todos podamos decir vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Así sea. Gracias. 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 Gracias.